Fuiste tú Tendé la sala de un hospital Justo cuando iba a morir Me diste sanidad Y me concediste crecer Bajo tu propósito me has enseñado a depender Cada día más de ti Jesús Y te doy gracias por mi esposa Por mis hijos y mis padres Mis hermanos y familiares Que han estado siempre ahí Te doy gracias por puertas abiertas También por las cerradas Les he enseñado que al final del túnel Tu luz brillará con más intensidad Tu luz brillará con más intensidad Sobre mí Fuiste tú Quien me dio maravillosos padres Que me enseñaron y me educaron A obedecerte siempre a ti Fuiste tú Fuiste tú Quien me dio el hermoso privilegio De predicar este evangelio a toda nación En el nombre del Señor Y me concediste crecer Bajo tu propósito Me has enseñado a depender Cada día más de ti Cada día más de ti He enseñado que al final del túnel Tu luz brillará con más intensidad Tu luz brillará con más intensidad Te doy gracias por mis hijos y mis padres Mis hermanos y familiares Mis hermanos y familiares Que han estado siempre ahí Te doy gracias por puertas abiertas También por las cerradas También por las cerradas Me has enseñado que al final del túnel Tu luz brillará con más intensidad Tu luz brillará con más intensidad